Bueno, pues mi nombre es María Victoria Molina Gómez... ...soy agricultora... ...también me dedico a escribir de forma... ...bueno, que es algo que me gusta, un hobby que tengo... ...escribo poesía... ...creo que históricamente... ...pues no se nos ha considerado... ...ni se nos ha tenido en cuenta... ...no hemos estado en sitios donde podíamos tomar decisiones... ...junto con hombres... ...y creo que ahora pues debemos de tomar ese camino... ...yo siempre he sido muy defensora de todos esos temas... ...e incluso bueno, he estado dando también clases... ...en la Universidad Complutense... ...lo más difícil es que te tomen en serio... ...como profesional, agricultora, mujer... ...los agricultores yo digo que somos creadores de alimentos... ...y somos los que sustentamos a la humanidad entera... ...entonces pues nuestra profesión es tan importante... ...como puede ser la de un cirujano o la de... ...un empresario o no sé, de cualquier otro tipo... ...creo que es muy importante el testimonio... ...de mujeres que hayan pasado por otras experiencias... ...creo que eso le puede ayudar a muchas mujeres... ...y... ...y en fin, fundamental eso... ...y que den valor a la profesión de la agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!